A ver, bailando esta chacarera, comenta a banda viejita, me estoy machando cobarde con esta roca fresquita. Otro viejo enluqueadita, bailando más barajado, con el clavo despacito que fiel que se ha pateado. Algarroba, blanca y negra, llena de miel y dulzura, a lo que lo rezaba y fue bueno pa' la compostura. En las fiestas santiagueñas, se maría esta chacarera, con fuerza que quita el reino, no le llaman algarrobuena.